... Siempre es hermoso venir a Rosario para nosotros es que nos tratan con tanto amor, tanto cariño que nos da ganas de volver así que les agradecemos esta nueva oportunidad de poder disfrutar de la comunión con ustedes muy bien cuando espero un poco o arranco porque están recogiendo la ofrenda bueno, esperamos unos minutos así terminan de recoger no 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 Sí, he mandado los apuntes que tengo a Hugo por digitalizado, así que los que quieren los apuntes, lo piden en secretaría o, bueno, está a disposición. Son cuatro apuntes. Ahora vamos al segundo tema. Cuando en el año 1967 Dios nos llevó a la experiencia del bautismo del Espíritu, algunos lo recibimos unos años antes, pero tomamos eso con una referencia más concreta, y a experimentar los dones del Espíritu y lo que compartí en la primera reunión, la adoración en el Espíritu. Nuestra sensación era que ya teníamos todo lo que nos hacía falta con el bautismo del Espíritu, los dones, la adoración, la presencia del Señor, todo lo que nos hacía falta ahora sí para ir adelante en la evangelización, la edificación de la iglesia, que ya teníamos, estábamos completos. Era la sensación que teníamos. Estábamos muy lejos de imaginar lo que iba a comenzar a suceder a partir del año siguiente. Es que ahora con esta experiencia del Espíritu, la Biblia se nos transformó en una nueva Biblia. Era lo mismo que siempre, pero era todo nuevo, todo tomaba vida, tomaba color, tomaba fuerza, había algo extraordinario allí. Yo recuerdo que en ese tiempo cuando el Señor me visitó a mí, me gustaba leer la Biblia así ordenadamente, de Génesis hasta Apocalipsis. Y estaba en los profetas menores. Yo estaba, antes del bautismo del Espíritu, aburrido con esos pasajes, no entendía gran cosa, y estaba, bueno, pero por cumplir que hay que leer toda la Biblia, seguía fielmente leyendo los capítulos que me tocaba cada día. Y decía, ¿cuándo voy a llegar al Nuevo Testamento? Ya me falta poco. Pero cuando el Señor me llenó con el Espíritu, algo sucedió. Eran los mismos profetas menores por donde estaba leyendo, que era una lectura para mí antes muy árida. De repente todo cobró vida. Ahora parecía que Dios me hablaba en cada versículo, en cada capítulo. Había una riqueza y volvía a leer y subrayar. La verdad es que se encendieron las lámparas. Como dice Pablo en Efesios 1, 16 al 18, no cesos de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, en el griego dice de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Así que eso es lo que se produjo. Se derramó espíritu de revelación. La palabra revelación viene del verbo o de la, mejor dicho, de la palabra, del sustantivo velo. Y revelar es quitar el velo. Parecía que antes leíamos la Biblia con un velo y veíamos algunas cosas, otras cosas no veíamos, pero a partir de esa experiencia del Espíritu, se quitó el velo y uno de los primeros temas que apareció así con fuerza en el Nuevo Testamento fue el Evangelio del Reino. Hasta entonces, en nuestro ministerio, yo era pastor, tenía 26 años de edad, había sido evangelista juvenil, desde niño siempre estuve en la iglesia, con mis padres y había escuchado a muchos predicar, pero jamás habíamos ni yo ni otros predicado ni escuchado predicar acerca del Evangelio del Reino. Y les cuento un poco cómo fue mi experiencia con este tema. Era un domingo del mes de enero del 68. Ustedes saben que en enero la gente en Argentina se va de vacación, enero, febrero, mayormente, ¿no? Y yo estaba, era soltero, vivía en la casa de mis padres y ya hacía unos tres años habíamos iniciado una congregación nueva en un barrio de Buenos Aires llamado Villa Soldati. Ya la congregación tenía unos 60, 70 miembros, 120 en la escuela dominical y trabajamos con los adolescentes. Así que ese domingo yo tenía que preparar el mensaje. La reunión era a la noche, a las 20 horas. Y digo, uy, qué bendición. Este domingo no hay nadie en casa. Mis padres y mis cuatro hermanas se habían ido a la casa de algún pariente, a la reunión y después a la casa de algún pariente. Así que yo estaba solo en la casa y eso me daba libertad para, en esa quietud, dedicarme a la oración y a preparar el mensaje de ese domingo a la noche. Y el Señor me llevó a ese pasaje que todos ustedes conocen muy bien, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Uno de los dramas que tenemos, los que nos toca predicar, es preguntarle primero al Señor, Señor, ¿de qué querés que predique? ¿Cuál es el tema que tú quieres comunicar a la congregación? Era una congregación nueva, mucha gente recién convertida, en ese barrio. Pero por causa de la renovación también estaban viniendo hermanos de algunos otros lugares. Y en esa oración el Señor me llevó a Filipenses capítulo 2. Allí donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Bueno, todo ese pasaje. Y finalmente se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, todo el mundo evangélico, católico, u ortodoxo, cree que Jesucristo es el Señor, que es Dios. Esa es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Todos creemos que Cristo siendo Dios se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero lo que me llamó la atención y el Espíritu empezó a trabajar es sobre esta pregunta, ¿para qué? ¿Para qué murió? ¿Para qué resucitó? ¿Para qué lo exaltó? ¿Para qué le dio un nombre que es sobre todo nombre? Y saltó ante mis ojos esta frase, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí estaba el para qué, el propósito. Sabemos que Jesús es su nombre histórico, humano, Cristo es su nombre profético, significa Mesías, Mashiach en hebreo, en griego Christos, que es castellanizado Cristo, y que toda lengua, la orden es esta del Padre, que toda lengua confiese que Jesucristo, esta persona histórica que es el cumplimiento de lo profético, es el Señor, Kirios en el griego. cuando estaba en el Instituto Bíblico, un profesor o un predicador que había venido una vez, había contado, o había enseñado, que la palabra Señor en castellano, en griego, es Kirios. entonces ahí me acordé de la expresión griega, porque yo nunca estudié griego, si algo aprendí es por ser autodidacta. Esta orden del Padre abarca todos los seres del universo, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, todos los ángeles y demonios y todos los seres humanos, vivos o muertos, tienen que obedecer la orden del Padre, doblar sus rodillas y confesar, reconocer con su boca que Jesús es el Señor, el Kirios. Cuando Dios creó a Adán, le dio una orden, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Esta era una orden universal para Adán, para Eva y para toda la posteridad. Pero el hombre comió y pecó. Ahora hay una nueva orden universal para todos. que todos los seres doblen sus rodillas delante del Hijo y confiesen con su boca que Él es el Kirios y el que no lo hace es un rebelde y sella su condenación. pero el que dobla sus rodillas ante Jesús y lo confiesa como Señor recibe la salvación. Esto se nos hizo o se me hizo aquella tarde muy claro cuando de Filipenses capítulo 2 el Señor me llevó a Romanos capítulo 10 versículos 8 y 9 esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Para mí esto fue revolucionario y aún en un momento yo comencé a orar y a temblar y decir Señor no se me está metiendo un error un espíritu de error ¿por qué decía eso? Por años por siglos los evangélicos habíamos predicado que el pecador para ser salvo debe aceptar a Jesús como su salvador y por supuesto que Jesús es el salvador el único el poderoso el glorioso el maravilloso salvador eso está muy claro y fuera de él no hay salvación pero ese no es el punto el punto es ¿qué debo hacer para que ese salvador me salve y nosotros como si fuera un versículo bíblico recitamos esta frase si aceptas a Jesús como tu único y suficiente salvador personal él te va a perdonar te va a salvar te va a dar la vida eterna durante años yo prediqué eso y durante años y siglos se predicó eso los predicadores evangelistas más importantes del mundo predican así y ese es el estilo que el mundo evangélico habíamos predicado y muchos siguen predicando así cuando Dios abrió nuestros ojos y comenzamos a ver que no es esa la condición aquí dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor hay una gran diferencia entre reconocer a Jesús como Señor y aceptarlo como Salvador en el día de Pentecostés Pedro termina su predicación delante de los miles diciendo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Cristo no terminó diciendo lo ha hecho Salvador sino Señor Saulo cuando se convierte en camino a Damasco le dice a Jesús Kirios ¿qué quieres que haga? Pedro en la casa de Cornelio de Cornelio presenta a Jesús como el Señor de todos los esparcidos por causa de la persecución en Jerusalén llegaron a Antioquía anunciando el Evangelio del Señor Jesús del Kirios Jesús y la mano del Kirios estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Kirios dice Hechos 11 20 y 21 el carcelero de Filipo le pregunta a Pablo y a Silas ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿cuál fue la respuesta? cree en el Señor el Kirios Jesús y serás salvo tú y tu casa en segunda Corintios 4 5 el apóstol dice porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesús como Kirios según primera Corintios 1 2 Pablo dice que la iglesia está formada por todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Kirios Jesucristo Kirios de ellos y nuestro claro días semanas meses después nos llevó esto que yo compartí luego con los pastores a estudiar más la palabra y revisar todo de nuevo porque o esto era de Dios o era una herejía era una verdad que Dios estaba queriendo restaurar en su iglesia o era un error teníamos que estar seguros y estudiando posteriormente el Nuevo Testamento vimos que el término Kirios con referencia a Cristo aparece en el Nuevo Testamento más de 600 veces mientras que el término salvador soter en griego solo se encuentra 16 veces 610 veces Kirios 16 veces salvador en el mundo evangélico predicamos al revés 610 610 veces salvador y 16 veces Kirios por decirlo de alguna forma ahora esto es una mera cuestión de términos de ningún modo es una cuestión fundamental en nuestra doctrina voy a usar voy a usar un término teológico soteriológica soter es salvador en nuestra doctrina o nuestra verdad acerca de la salvación y requiere una seria revisión los apóstoles nunca mutilaron el evangelio presentando a Jesucristo solamente como salvador el querigma apostólico lo presenta como el hijo de Dios que murió resucitó y es el señor ese es el mensaje completo para ser salvo el pecador debe creer y reconocer que Jesús es el hijo de Dios que murió por nuestros pecados resucitó por el poder de Dios y que hoy es el señor Jesús hoy viernes santo que llaman algunos no está en la cruz estuvo en la cruz por un solo sacrificio tampoco está en la tumba la tumba quedó vacía en la mañana del domingo estuvo 40 días en la tierra antes de irse definitivamente donde está Jesús hoy con cuerpo glorificado está sentado en el trono a la derecha del padre y cuando el padre lo exaltó le dio un nombre Jesucristo es el señor y dio una orden que toda rodilla se doble y toda lengua confiese lo reconozca como señor así que un cristo completo es el que murió resucitó y hoy es el señor no se puede hablar sólo del cristo en la cruz mutilando cortando el evangelio ni siquiera del cristo resucitado sino del cristo señor y en la orden del padre como la orden que le dio a que no coma ahora la orden del padre es que coma pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal sino coma del árbol de la vida que es jesucristo y que toda lengua se doble y toda boca confiese y si confiesas y crees que él es el señor serás salvo no hay un solo versículo en el nuevo testamento que afirme que alguien es salvo cuando acepta jesús como salvador y esto fue una revolución entonces hemos predicado un evangelio incompleto un evangelio bueno incompleto dejémoslo ahí porque por ahí digo una palabra inapropiada aceptar a cristo meramente como salvador sería pretender recibir el perdón la salvación la paz la felicidad la vida eterna sin una sujeción a su autoridad como señor y tal cosa no existe en el nuevo testamento cristo me salva y me da todos los beneficios de la salvación cuando doblo mis rodillas delante de él y esto no es un acto físico meramente sino que todo mi ser al ponerme de rodillas estoy diciendo en mi espíritu yo me humillo dejo la rebeldía el orgullo me niego a mí mismo le entrego todo a él me rindo a él lo acepto como autoridad y dueño de mi vida doblar las rodillas significa el fin de mi rebeldía de mi independencia aceptar su gobierno y autoridad sobre mi vida es la entrega total de lo que soy y tengo incluyendo mi familia mi casa mis bienes mi dinero mi tiempo mis planes todo absolutamente todo se lo entrego a él porque él es dueño de todo yo no soy dueño de nada si él es el kirios todo le pertenece a él y él es la esta es la verdadera conversión amén esto es lo que el mundo evangélico no entendió los predicadores evangélicos predicaban a jesús como señor si aunque bastante poco pero lo presentaban como un segundo paso optativo de consagración primero debes aceptar a jesús como tu salvador él te perdona perdona tus pecados te da la salvación la vida eterna y después como una segunda experiencia de consagración puedes reconocerlo como señor pero esto no es lo que enseña la biblia como evangelista juvenil y luego como pastor hasta mis 26 años de edad siempre terminaba mis mensajes evangelísticos de la misma manera hacía un llamado diciendo cuántos ahora quieren aceptar a jesucristo como su salvador incluso muchas veces terminaba mis mensajes leyendo romanos 10 9 si confesar es con tu boca que jesús es el señor pero le hacía la adaptación evangélica y decía si confesar es con tu boca que jesús es tu salvador porque la tradición te ciega y no ve lo que estás leyendo es muy importante confesar con la boca les traigo un ejemplo cuando yo tenía 28 años de edad en una reunión delante de mucha gente un pastor me preguntó ese día yo estaba vestido mejor que nunca jorge mitian recibes a silvia palacio como tu legítima esposa y yo confesé con mi boca una palabra muy cortita no hacía falta un discurso dije claro después le preguntó a ella y ella también dijo que sí ese pastor era kit benson que era el pastor de ella si él me hubiera preguntado jorge mitian recibes a silvia como tu amiga sería lo mismo la recibes como una hermana en la fe yo tengo muchas hermanas en la fe y muchas amigas no tengo tantas amigas amigos sí pero al decir la recibes como tu esposa es muy diferente las palabras tienen contenido en italiano dicen las palabras son piedra cada uno tiene su peso específico una cosa es recibir a Jesús como salvador quiero que me salve ¿quién no quiere? ¿quién quiere ir al infierno? todos levantan la mano pero otra cosa es recibirlo como señor y confesar con la boca no es una cosa trivial cuando dije sí y ella dijo sí ahí se hizo un pacto una alianza definitiva muchos han aceptado a Jesús como su sanador millones y él es bueno y es poderoso y sana hay tantos que fueron sanos por Jesús y siguen siendo sanos hoy otros lo tienen como su consejero y de hecho él da buenos consejos otros lo tienen como su protector su ayudante y le piden que los ayude que los cuide que les dé éxito en su trabajo en sus estudios muy diferente es recibirlo como señor ¿cuánto dicen amén? como ya vimos y ustedes saben la palabra griega kirio significa dueño, amo, autoridad absoluta sobre mi vida en el primer siglo se les llamaba kirios a los amos que tenían esclavos reconocer a Cristo como kirios significa que yo soy su esclavo que mi vida le pertenece a él que yo no puedo hacer lo que yo quiero debo vivir como él quiere que ya no vivo para mí sino para él Pablo inicia la epístola a los filipenses diciendo Pablo y Timoteo esclavos en el griego dice tulos en la versión Reina Valera 60 lo tradujeron siervos pero en realidad dice tulos no dice sirvientes tulos significa esclavos de Jesucristo muchos han aceptado a Jesús como salvador pero no como señor por eso siguen mintiendo engañando a su mujer diciendo malas palabras los hijos no respetan a los padres hay jóvenes que tocan instrumentos o cantan en las reuniones pero luego se acuestan con su novia o con quien no es novia o su novio cuando le va mal en el matrimonio se divorcian y se casan de nuevo la esposa no reconoce al marido como su cabeza porque no porque no quiere no se sujeta al marido el marido trata mal a la esposa la ofende le grita le falta respeto en el matrimonio hay peleas insultos aún delante de los hijos muchos al hablar siguen usando malas palabras y son evangélicos y algunos son pastores hablan como la gente del mundo guardan rencor no quieren perdonar no confiesan sus pecados son avaros egoístas viven para sí mismos es que no han reconocido a Jesús como Señor sino como Salvador y tampoco es una cuestión de términos porque sino de la realidad del hecho en sí porque Jesús dijo a sus discípulos no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y para hacerlo más claro agregó Mateo 7 muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros sí, los dones funcionaron parece que eran carismáticos los enfermos se sanaron los demonios salieron los milagros ocurrieron las profecías se cumplieron pero Jesús le dice nunca los conocí hacedores de iniquidad y para que no quede ninguna duda Jesús trajo un ejemplo contundente cualquiera que oye estas palabras y las hace oye y las hace lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca vino la lluvia el viento la tempestad la inundación y la casa no se cayó porque estaba sobre la roca pero el que oye mi palabra y no la hace edificó sobre la arena oye quizá la predica la conoce pero no vive bajo la autoridad de la palabra esa casa cuando vino la inundación se cayó y fue grande su ruina estos a los cuales se refiere Jesús estaban seguros de su salvación y cuando Jesús aquel día le dice no ustedes no entran ellos sorprenden pero señor en tu nombre hicimos milagros echamos fuera de estaban seguros que eran salvos quedaron afuera tremendo esto oye que hay que perdonar no perdona oye pero no hace oye que hay que amar al prójimo y no lo ama que no hay que codiciar la mujer de su prójimo y ahí está entrando en internet en la página pornográfica mirando pornografía y algunos no solo la codician que ya adulteró en su corazón también se acuestan edificar sobre la roca es reconocer a Jesús como señor y vivir en obediencia a su palabra en el poder del Espíritu Santo estar sobre la roca no significa que uno es perfecto y que nunca peca pero si Jesús es mi señor cuando peco lo reconozco lo confieso y me aparto amén el que está sobre la roca quiere ser perfecto todavía no lo es pero prosigue pero tiene una actitud perfecta cuál es la actitud perfecta de sujeción a Cristo Cristo es el que manda en mi vida hemos aprendido a la luz del señorío lo que es el pecado el pecado el pecado no es solamente matar robar adulterar el pecado es vivir como yo quiero hacer lo que se me da la gana y si ese es el pecado comprendimos lo que es el arrepentimiento para ser salvo hay que arrepentirse hay que cambiar de esa actitud independiente rebelde y someternos a la autoridad de Jesús amén entonces viene el señor a nuestra vida y él con su poder nos limpia nos perdona nos transforma habita en nosotros y toma él la dirección el volante de nuestra vida no como chofer sino como dueño amén y él nos conduce y nosotros somos de él bueno volviendo yo me fui de aquel domingo de enero no vamos a volver un poquito lo que me pasó aquel día cuando empecé a comprender solo vislumbrar algunas cosas todas estas después la estudiamos pero aquella tarde yo estaba en una gran crisis oraba leía la biblia me venía luz pero dudaba si no sería el ángel de luz pero le volví a leer la palabra y la palabra no cambiaba y era la misma yo hablaba en lenguas y decía señor por favor no me dejes equivocar y entonces me vino este pensamiento o esta luz del señor voy a revisar cómo evangelizaba Jesús entonces fui a los evangelios y después de saltear la genealogía el nacimiento me fui donde Jesús comenzó a predicar y claro ahí recibí el shock final al leer y estudiar como tenía tiempo estaba tranquilo todo el día solo en mi casa y no había nadie así que yo daba gracias a Dios por esa libertad que tenía porque por momentos lloraba por momentos gritaba por momentos hablaba en voz baja oraba en voz baja por momentos en silencio pero tenía libertad y ahí vi que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentido porque el reino ¿qué es esto el reino? el reino de los cielos se ha acercado yo ya llevaba 10 años desde los 16 que predicaba nunca prediqué el evangelio del reino nunca usé ningún mensaje de la palabra reino sigo leyendo en el capítulo 4 versículo 23 de Mateo y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino lo subrayé otra vez y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo entonces noté que en toda Galilea Jesús predicó el mismo mensaje el evangelio del reino predicando en toda Galilea ¿qué es evangelio? ¿qué significa evangelio? buenas noticias ¿cuáles son las noticias? nosotros decimos hay que predicar el evangelio sí, pero lo importante ¿cuál es el contenido de la noticia? ¿cuál es la noticia? la noticia es el reino que ha llegado se ha acercado cuando llegué al capítulo 9 versículo 35 dice recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino en todas las ciudades y aldeas tenía un solo tema el evangelio las buenas noticias del reino pero algo algo está mal conmigo y con mis colegas pastores y predicadores nunca predicamos del reino y Jesús en todas partes predicaba del reino entonces como soy un poco desconfiado bastante y será que el tema de Mateo es el reino voy a ver qué dice Marcos fui a Marcos capítulo 1 después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio en esta buena noticia que les estoy dando yo no sabía lo que era el reino yo nací en un hogar evangélico desde pequeño en casa siempre se nos había leído la Biblia asistíamos a las reuniones a las reuniones de la iglesia a la escuela dominical a los 15 años me convertí en un avivamiento que hubo en la iglesia armenia de Buenos Aires evangélica armenia a los 16 comencé a predicar escuché a muchos predicadores famosos tanto a nivel nacional como internacional participé como predicador juvenil en muchas campañas no hay plaza en Buenos Aires que no me ha escuchado predicar no hay cárcel que no me ha escuchado en los alrededores de Buenos Aires predicar todos los hospitales hacíamos los sábados y domingos con un grupo de jóvenes en todas las salas predicamos sin parar el reino cuando estudié en el instituto bíblico en una materia que se llama teología sistemática en el capítulo 7 que es escatología allí fue el único lugar que escuché hablar del reino y no entendí nada por la explicación que me dieron era todo chino confuso no entendí nada pero ahora estaba impresionado con el hecho de que en todas partes el único mensaje de Jesús era el reino de Dios fui a Lucas 4.43 y yo anotaba estos versículos es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado Lucas 8.1 aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él bueno 133 veces en el nuevo testamento aparece la palabra reino no vamos a usar ahora las 133 ahora viene la pregunta el enganche cuál es la relación entre el reino de Dios y el señorío de Cristo la palabra reino tiene una raíz es rey el rey es la máxima autoridad de un país es el que manda reino y señorío son sinónimos el rey es la autoridad máxima y el kirios el señor es la autoridad máxima era la autoridad máxima del imperio romano cuando el evangelio se extendió por el imperio romano Pablo prefirió usar la palabra kirios para referirse a Jesucristo y no la palabra rey porque eso lo entendimos años después porque en el imperio romano el imperio dominaba sobre muchas naciones y en esas naciones habían reyes como Herodes era rey en Palestina había otro rey en la biblia aparece Agripa y así habían reyes entonces el emperador de Roma era la autoridad suprema y bajo su autoridad estaban las naciones y los reyes entonces decir que Jesucristo era rey en el contexto del imperio romano era ponerlo debajo del César entonces Pablo tiene la lucidez intelectual de hacer una adaptación de lenguaje pero no de concepto él sabe que en el imperio romano es más fuerte hablar del kirios porque era el título que ostentaba el César el César es el kirios caeros kirios el César es el kirios tenían que reconocer y confesar en todo el imperio romano porque el César tenía se arrogaba atribuciones divinas y quería él ser dios un semidios por eso ostentaba ese título entonces en el imperio romano se usaba kirios con minúscula como sinónimo de amo el que tenía esclavos pero con mayúscula por decirlo de alguna forma el único que tenía ese título era el kirios el César y Pablo prefiere usar el término kirios en el antiguo testamento en salmo ciento cuarenta y cinco dice tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones por el paralelismo hebreo en la poesía hebraica la primera frase y la segunda frase con términos diferentes significan lo mismo tu reino es reino de todos los siglos reino y la segunda frase dice tu señorío en todas las generaciones todos los siglos equivale a todas las generaciones reino equivale a señorío es el mismo lo mismo es la autoridad suprema y pablo todavía más dice que el padre resucitó a jesús entre los muertos y los sentó en lugares celestiales sobre toda autoridad y poderío y señorío y todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por encima de todas las cosas como cabeza de la iglesia amén gloria a dios así reino y señorío significa lo mismo en el contexto judío se entiende bien porque la máxima autoridad en la nación de israel era un rey y en el imperio romano era el kirios que es el reino de dios es muy sencillo jesús en el padre nuestro nos enseñó a orar así venga tu reino como dice la frase que sigue hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra que es el reino es que el reino sobre nosotros que se haga su voluntad cuando jesús es el señor mi voluntad cae y solo prevalece una voluntad la de él mi voluntad existe para sujetar en mi vida todas las cosas a la voluntad de dios entonces ahí surgió otra pregunta bueno jesús predicaba el reino perfecto el reino en todos los pueblos y ciudades pero cuando él quería que alguien se convierta que le decía como lo guiaba a la conversión como como guiaba a los pecadores a la conversión esta segunda pregunta primero como evangelizaba jesús y segunda pregunta como guiaba a los pecadores a la conversión bueno eso fue lo que nos terminó de convencer del todo que les decía que proponía yo antes tenía había aprendido para evangelizar una forma no tengo nada contra las formas siempre alguna forma es buena pero jesús nunca usó una forma nunca tenía una fórmula una frase que siempre usaba la misma pero si había una esencia invariable dicho de una manera u otra la esencia era la misma la forma que nosotros teníamos antes era esta tú tienes que saber cuatro cosas primero que dios te ama segundo que tú eres un pecador tercero que cristo murió por tus pecados cuarto si aceptas a cristo como salvador será salvo así era la forma que nosotros habíamos aprendido entonces yo quería ver descubrir cómo jesús guiaba a la gente a la conversión la palabra que mejor sintetiza el modo en que jesús invitaba a las personas a convertirse es la siguiente una sola palabra estaba ahí todo el mensaje del señorío del reino de la autoridad del griego del hebreo todo se resume en una palabra ¿cuál es? fuerte no eso sígueme se encontró con Mateo era cobrador de impuestos no le dijo Mateo tú tienes que saber cuatro cosas no una sola palabra qué poder de síntesis y no faltó nada sígueme nada más ahora analicemos no es tampoco una fórmula analicemos qué está pasando aquí hay una persona Jesús ahí está Mateo sentado trabajando Jesús pone le da una orden Mateo puede decir no quiero Jesús nunca encadenó a nadie o puede decirle ¿para qué? Jesús no entró en tratativa dijo sígueme y siguió caminando fue un instante de fuego dramático pero algo pasó en Mateo se levantó y le siguió puso su vida bajo la autoridad de Cristo se puso bajo la palabra una palabra basta para definir una persona se convirtió sería interesante tenerlo esta noche aquí a Mateo para preguntarle qué sentiste qué pasó por tu mente cómo fue que te levantaste de toda esa película que en unos segundos rodó dentro de tu cabeza de tu inter cómo fue y él lo escribe en su evangelio sígueme entendió que ahora la vida de él dependía de Jesús ahí está el señorío ahí está el reino el reino es todo o nada lo tomas o lo dejas te sujetas a la autoridad de Jesús o seguís en la tuya Mateo se levantó y siguió a Jesús se convirtió en un discípulo detrás de la escena detrás de las palabras lo que se ve claramente es que Mateo en ese momento reconoció a Jesús como su señor renunció a todo y lo siguió ni se puso de rodillas pero en su interior se puso de rodillas amén dobló sus rodillas en su corazón ante una persona que es Jesús el joven rico buen muchacho una vida moral recta tenía una gran pregunta ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? le pregunta a Jesús y Jesús le dice bueno guarda los mandamientos ¿cuál es? ta 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 todo eso ya lo he guardado ¿qué más me falta? te falta una sola cosa ve vende todo lo que tienes dale a los pobres y sígueme ¿cómo? yo cuando no entendía el reino les confieso que tenía ganas de interrumpirlo a Jesús si yo hubiera estado ahí con mi mente evangélica le hubiera dicho Jesús pero esta vez disculpame que te lo diga te equivocaste acaso la vida eterna la salvación no es gratis no es gratuita no es un don de Dios ¿dónde dice la Biblia que para entrar para tener la vida eterna hay que vender todo lo que uno tiene y darlo a los pobres? menos mal que no estuve ahí pero cuando se abrió mis ojos claro ¿qué es lo que no aceptó el joven? ¿qué no aceptó? el señorío no lo que tengo es mío y sobre lo mío mando yo ese no aceptó el señorío bueno Jesús lo amó buen muchacho pero no nada no le dijo bueno te voy a hacer un descuento 50% ¿está? no, no, no es todo o nada ¿qué le dijo a Simón y a Andrés? eran pescadores estaban pescando tirando la red se acercó lo miraron vengan en pos de mí dejen de pescar les voy a cambiar el oficio les voy a hacer pescadores de hombres entonces ahí está otra vez la esencia el señorío el reino y dejaron todo y le siguieron se convirtieron no eran perfectos pero tenían una actitud perfecta de sujeción ¿qué le dijo a la mujer sorprendida en adulterio? después de protegerla de los que querían apedrearla le anunció en una frase el evangelio completo ni yo te condeno vete y el permisivo dice ni yo te condeno vete en paz el legalista dice hay que apedrearla Jesús trae el reino para eso vine no vine para condenar vine para salvar vete y no peques más si se sometió a la palabra de Cristo o no no lo sabemos no está registrado pero si se sometió se salvó aceptó el señorío así evangelizaba Jesús y esto fue confirmando Filipenses 2 Romanos 10 9 Jesús no obligaba a nadie pero era claro usaba su autoridad daba una orden y el que se sujetaba a él era salvo se convertía en un discípulo de Jesús cuando comprendí el evangelio del reino me di cuenta de que el primero que tenía que terminar de convertirse era yo yo no había aceptado a Jesús como señor sino como salvador aunque buscaba hacer su voluntad pero en ciertas áreas no lo tenía en cuenta ahí entendí que era todo o nada recuerdo que ese domingo en la congregación imagínense toda esta revolución como hacía yo para comunicarlo me di cuenta que iba a ser un lío bárbaro entonces dije hermanos voy a predicar tres domingos seguidos sobre el mismo tema uno de los hermanos que era diácono se había comprado un Renault Dufin colorado nuevito y al otro día salía de vacaciones con la familia ya tenía todo se iba a miramar cuando escuchó suspendió sus vacaciones si no yo no puedo perder esto yo tengo que escuchar el domingo que viene como sigue esto Juan Gulerian un gran amigo hoy y compañero en el ministerio así que después de terminar de convertirme yo aunque era pastor tuvimos que ahora re evangelizar nuestras congregaciones y eso no se hizo en tres semanas todavía estamos ahí y después comenzamos a predicar el evangelio del reino también a los inconversos pensábamos si con un evangelio tan barato tan fácil acepta a Cristo como salvador pocos se convierten si ahora les presentamos esto menos se van a convertir fue lo contrario porque cuando predicamos lo que el Espíritu Santo quiere el Espíritu trabaja en los corazones amén y la iglesia comenzó a crecer y a multiplicarse una vez un joven me dijo pero Jesús pide mucho le digo todavía no entendiste nada él no pide mucho él pide todo ahora lo entendí dónde tengo que firmar después fuimos estudiando hechos bueno ustedes ya conocen los pasajes Felipe en Samaria anunciaba el evangelio del reino Pablo en Éfeso dice que estuvo durante tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios luego le dice a los pastores de Éfeso que él mismo ganó y formó que estuvo entre ellos predicando el reino de Dios durante tres años y termina hechos diciendo el capítulo 28 los últimos dos versículos Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Kirios Jesucristo abiertamente y sin impedimentos y termino con una palabra profética de Jesús ustedes la conocen Mateo 24 14 dijo él y será predicado cuál evangelio este evangelio del reino en donde en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin te pregunto crees que se va a cumplir esta profecía de Cristo sí o no en donde en todo el mundo a todas las naciones que se va a predicar este evangelio del reino este que yo prediqué durante los siglos una de las cosas que más se oscurecieron entre los cristianos fue la visión del reino del señorío de Cristo bueno Dios trajo luz y le voy a decir esta palabra se va a cumplir estemos nosotros vivos o no la palabra de Dios nos trasciende sus planes se van a cumplir hoy en la mayor parte de Argentina no se predica el evangelio del reino en la mayor parte de las naciones del mundo no se predica el evangelio del reino pero está avanzando amén y va a seguir avanzando porque la verdad de Dios va a prevalecer porque te crees que existe internet televisión como es que ahora nos están escuchando de donde Claudio Miami Brasil y en otros lugares así Dios va a cumplir su palabra se va a cumplir y se va a predicar el evangelio del reino un día el velo se va a caer de los pastores de los evangelistas y todos los que sirven a Dios van a predicar el evangelio del reino y en todas las naciones y habrá gran avivamiento gran transformación bendito sea el nombre del Señor y yo decía tenía una pregunta en aquellos años siempre la tengo y tengo la respuesta ¿por qué Dios nos escogió a nosotros para darnos luz sobre esto? ¿por qué a nosotros? ¿por qué este grupo de pastores en Buenos Aires yo era uno de los más chicos en edad todavía soltero y la respuesta está aquí porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para vergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para vergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia amén entre nosotros no hay ninguno que tenga doctorado ni máster ahora quizás haya pero en aquel tiempo no había ninguno pero Dios es así yo no tengo ni siquiera estudios universitarios me falta una materia para recibir el diploma de la escuela secundaria todavía debo la literatura de quinto de bronca no me presenté así que no tengo ni título secundario yo sé por qué nunca estudié griego ni hebreo pero Dios escoge un grupo de hombres sencillos porque a él se le antoja y para que nadie se jacte que cree que recibió luz porque es mejor que otros no al contrario Dios elige lo más sencillo lo necio lo vil lo menospreciado nadie se jacte nadie se gloríe que por mi estudio por mi capacidad por esto por el otro amén cuántos años hace ya estamos hablando del 68 casi van a ser 50 ya vamos con 48 años algunos me dicen ah bueno eso era la palabra de Dios para aquel momento sabe lo que creo que Dios sabiendo lo que iba a venir en las siguientes décadas con tiempo preparó un grupo para que tengan luz sobre estas cosas y si esta palabra es palabra de Dios no es constancial y particular es palabra es querigma es didaqué es palabra universal y eterna esa palabra no tiene fecha de vencimiento es la palabra para todos los siglos y para todas las generaciones hace cuánto 15 años creo fue traducido el libro Jesucristo el Señor al portugués y ya van por la cuarta quinta edición no sé nosotros lo recibimos hace 48 años y ellos lo recibieron hace 15 y se está vendiendo allí no es un boom pero va caminando y los que lo leen dicen pero que palabra para hoy esto es lo que Brasil necesita hoy las iglesias necesitan hoy es que es palabra no de Jorge ni del grupo de pastores de Buenos Aires es palabra de Dios amén y la palabra no cambia la palabra es permanente bendito sea el Señor en el desquicio moral que hoy vive la sociedad ni imaginábamos hace 50 años que nuestro país iba a celebrar matrimonios gay o matrimonios no sé qué no no imaginábamos pero Dios sabía todo amén y con tiempo él quiso volvernos al fundamento bendito sea el nombre del Señor amén demos gloria al Señor démosle gracias gracias a él en la plaza en la plaza flores cuánto del evangelio del reino nos permea hoy día querido querida palabra de Dios si hay cosas en la vida que se han adaptado que se han aflojado que sea firme tu corazón y el mío en lo que Dios quiere para nosotros sigue diciéndonos todos los días sígueme amén te sigue diciendo sígueme decíle al de al lado te sigue diciendo sígueme amén te lo sigue diciendo te lo sigue diciendo nos ponemos de pie queridos levantamos las manos y nos volvemos a rendir a ti Señor levantamos las manos queridos nos volvemos con alegría a rendir a ti Señor en este día a nuestro Señor Jesucristo a quien amamos con todo el corazón que nada en nuestra vida Señor pueda pueda tener una sombra de tu nombre queremos seguirte queremos servirte todos los días hasta el fin queremos Señor que llegue ese día glorioso en que vengas o que nosotros vayamos y vayamos con esta certeza con este corazón lleno de tu presencia diciendo cada día venga tu reino hágase tu voluntad en nosotros en mi vida como se hace en el cielo te volvemos a decir lo mismo en este día con todo el corazón Señor a ti la gloria a ti la alabanza a ti el dominio a vos Señor a vos Señor te bendecimos gracias por tu palabra en esta noche te bendecimos papá muchas gracias muchas gracias a ver un viejo coro que me sugiere nombre sobre todo nombre es el nombre de... a ver un momento un momento vamos no lo cantes con la boca solamente no lo cantes por la mente solamente con que lo vas a cantar con el espíritu como se canta con el espíritu crees lo que cantas cree y tu espíritu va a estar allí proclamando nombre sobre todo nombre es el nombre de mi Cristo ante tan glorioso nombre todos se postrarán todas las fuerzas de oscuridad de todo el mundo la humanidad todos los cielos y su potestad todos se postrarán nuestros ojos te contemplan nuestro corazón te adora nuestra lengua hoy proclama Jesús Cristo es Señor nuestros ojos nuestros ojos te contemplan nuestro corazón te adora nuestra lengua hoy proclama Jesús Cristo es Señor mañana cinco de la tarde estamos aquí Dios mediante nos saludamos y nos saludamos sobre todo nombre es el nombre de mi Cristo ante tan glorioso nombre todo se postrará todas las fuerzas de todo el mundo la humanidad todos los cielos y su potestad todos se postrarán nuestros ojos nuestros ojos se contemplan nuestro corazón te adora nuestro corazón lo proclama Jesús Cristo es Señor Jesús gloria Amén. Amén.